¿Quiénes son los nominados en la Casa de los Famosos esta semana? Tensión al máximo en la Casa de los Famosos México. Tras una nueva y difícil ronda de nominaciones, ya conocemos a los famosos que están en riesgo de ser eliminados este domingo 8 de septiembre. La conductora Galilea Montijo fue la encargada de destapar la placa de nominados y las sorpresas no faltaron. Después de un proceso lleno de estrategia donde Mario Bessares giró la ruleta y restó puntos a Cian y a Ricardo, todo cambió de último momento alterando la lista de nominados. ¿Quiénes están en la cuerda floja? Brigitte, Ricardo, Karime, Mario y Cian fueron los nombres que resonaron cuando Galilea reveló quienes quedaron en riesgo de abandonar la casa. Por su parte, Agustín Fernández se mantiene como líder mientras que Arad y Gala lograron librarse de la placa de nominados. La tensión aumenta, ya que Agustín tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros antes de la eliminación. ¿Quién será el próximo en decir adiós? Déjalo en los comentarios y recuerda que aquí te estaré actualizando de todo lo que ocurra dentro y fuera de esta famosa casa. Fuerotiempo.tv